Las Pestañas en los Ojos Escucha esto atentamente Lo quieras o no, las pestañas pestañean Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas Lo quieras o no, las pestañas pestañean Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas Tengo pelos pequeñitos para proteger mis ojos Más confundo yo sus nombres y cuando lo hago me enojo Las Pestañas y las Cejas confundo continuamente Ahora ya recordaré, ya lo haré más fácilmente Lo quieras o no, las pestañas pestañean Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas Lo quieras o no, las pestañas pestañean Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas